Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Me presento, mi nombre es Joe Hatlin Paepanduro, miembro de OCPA local del SolSciensa, y el día de hoy tengo la oportunidad de presentarles un tema bastante importante, que es el tema de demencia. Bueno, para empezar, ¿nosotros qué entendemos por demencia? Como bien sabemos, la demencia es una patología aislada, pero en realidad se trata de un síndrome clínico pluritológico, que se caracteriza por el deterioro intelectual respecto a un nivel previo de una persona, pero en su gran mayoría en pacientes geriátricos. Actualmente nosotros disponemos del quinto manual para diagnóstico de desórdenes mentales, o conocido como el DSM-5 por sus signos en inglés, y el manual ha denominado a la demencia como un trastorno neurocognitivo mayor, de lo cual presenta ciertos criterios que engloba tanto sus principales signos como síntomas. Aquí podemos observar también los resultados de un cuestionero denominado IQCODE, que son capaces de destacar cambios en los síntomas cognitivos en los últimos 10 años de la vida del paciente. Estos a su vez en conjunto con la evaluación de las actividades cotidianas e instrumentales de la vida diaria, y la exclusión de otras condiciones psiquiátricas, de la cual todo esto va a permitir diagnosticar a un paciente con demencia. Muy bien, continuando, podemos apreciar aquí en la diapositiva la clasificación de la demencia. Algo que debemos tener en cuenta es que todas sus expresiones tienen en común es el tratarse de fenómenos evolutivos crónicos, que no necesariamente son irreversibles ni progresivos. Y como pueden apreciar aquí, se presenta un diagrama que contiene un resumen de lo que se explicará más adelante. Pero es importante destacar a la enfermedad de Alzheimer como la más representativa de entre todas las semencias. Seguida de la cerebrovascular por los cuerpos de Lewy por degeneración lobular fructotemporal, así como otras de menor frecuencia, que siguen siendo muy relevantes dentro de nuestra práctica clínica. Ahora, continuando, si nosotros queremos hablar de epidemiología, pueden apreciar aquí que estos dos gráficos buscan compartir una idea en conjunta. Aunque pueda parecer que la prevalencia de la demencia, mayoritariamente como enfermedad de Alzheimer, sea pequeña a nivel de la Antinamérica y el mundo en años recientes, se prevé que la aparición de casos y su seguimiento sea mayor en años posteriores, al ser alabados como por la continua exposición a factores de riesgo. Haciendo que este síndrome cobre más importancia dentro de un mundo abierto, muy abierto en realidad, a la discusión de la salud mental. ¿No? Y dentro de los factores de riesgo que se estudian, se incluyen actualmente a la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus y a la obesidad de cabeza, por su mayor frecuencia en la población adulta media y mayor, a pesar de tener mucho menos evidencia y causalidad directa con la demensión. Además, se presenta un grupo separado de agravantes mejor analizados para este síndrome, de la cual incluye las rupturas de factores proyectores en edades avanzadas, haciendo que la falta de sueño, actividad física y cognitiva, malas dietas o el distanciamiento con los hijos, familiares o amigos, contribuyan a lo que es el deterioro de la vitalidad cognitiva. Muy bien chicos, como ya vimos lo que es la definición de la demencia, su clasificación, su epidemiología, sus factores de riesgo, de ahora en adelante hablaremos de cuatro tipos de demencia específicos, las cuales ya fueron presentadas con anterioridad. Ahora, partiendo de los cuadros clínicos, chicos, tienen que tenerte en cuenta algo muy importante, que es saber que aunque cada expresión compartan características en común, existen síntomas clásicos de cada variante. Aquí podemos apreciar la enfermedad de Alzheimer, que por ejemplo se es identificada por un deterioro de la memoria a corto plazo de modo anterógrado y significativo, lo cual logra hacer, chicos, una de las principales preocupaciones de pacientes ancianos, que viene acompañado de anosognosia, que se entiende como la imposibilidad de percepción de la enfermedad por parte del propio paciente, también viene acompañado de la apraxia, como la dificultad en resolución de problemas e incluso, chicos, viene acompañado de algunos trastornos del lenguaje, de lo cual todo esto podemos establecer como un conjunto cognitivo de síntomas. Y el complemento no cognitivo se compone de apatía, despego social, ansiedad, depresión y entre otras cosas más, ¿no? Y todo esto nos ayuda a promover la estabilización de la enfermedad. Eso es con referencia a la enfermedad de Alzheimer. Ahora, el segundo tipo más importante, que es la enfermedad, no, pero disculpen, que es la demencia por cuerpos del lewis, se presenta igual dos categorías sintomáticas. Primero, las relaciones a una especie de parkinsonismo, compuesto de síntomas extra piramidales entre las que se destacan la rigidez de diversas zonas del cuerpo, así como el entecimiento y temblor de las actividades motoras. La segunda categoría se va a componer de síntomas más afines, ¿no?, al resto de las demencias, pero conservando su particularidad. Estos son, ¿qué? Las alucinaciones visuales, los trastornos del sueño y fluctuaciones cognitivas, ¿no? Y como último, dos tipos a presentar, la demencia de afección lobular, el frontotemporal, se caracteriza por el mayor deterioro del comportamiento, las relaciones sociales y la expresividad, incluyendo también como periodos de dificultad en la construcción del lenguaje como la anomia y la alteración de la memoria semántica, ¿no? Y la demencia de tipo cerebrovascular presenta sintomatología mucho menos específica, pero igual es muy importante que las otras, ¿no? Siendo el enriquecimiento psicomotor, cambios de la personalidad y la alteración y la evocación de recuerdos de algunos de sus ejemplos y entre otras cosas más que tiene este cuarto, ¿no? Ahora, la imagen del lado derecho presenta los principales síntomas de alarma en casi todas las demencias por igual, las cuales deben ser de conocimiento general para su correcto diagnóstico y abordaje, ¿no? Por ejemplo, chicos, si queremos obtener algo resaltante a modo de interpretación, casi todas las, todas involucran la dificultad de realización de actividades cotidianas. Es algo que nosotros debemos tener en cuenta respecto a estos temas que estoy tratando. Muy bien, chicos, y para complementar la descripción de los cuatro tipos de demencia expuestos, se presenta un poco de su fisiopatología. A lo largo de las investigaciones, de muchas investigaciones, se ha determinado que la enfermedad de Alzheimer se debe al depósito de placas amiloides en la corteza cerebral, generando un proceso en la atrofia en la misma, y como también generando los síntomas establecidos. Aún así, chicos, con los años se ha comprobado que el depósito de ovillos neurofibulares de proteína tau hiperfosfolidada ejerce una atrofia similar a las placas amiloides e incluso saber a su efecto, ¿no? Y ahora las causas de demencia por los cuerpos del Lewy deriva de la acumulación intracelular de partículas de su propio nombre, siendo estos cuerpos agregados insolubles de proteína alfa-sinucleina en partes del cerebro, como la corteza, el sistema límbico y el tronco cerebral. Muy bien, chicos, y con referente a lo que es la demencia de la afección lovar frontotemporal, se debe a una causa muy específica, de la cual es la ocurrencia de mutaciones que provocan depósitos de TDP43 uvequitinada y también de proteínas tau hiperfosfolidadas en los lóbulos del nombre. Y por último, chicos, ya para terminar tenemos la demencia cerebrovascular, al igual que las otras dos anteriores, adquiere su nombre gracias a que se suscita tras episodio de esquema cerebrovascular, chicos. Y muy bien, ya terminando, ya para finalizar, tenemos en cuanto a la prevención, los cinco pilares, ¿no? Tenemos la prevención primordial, que incluye el control de factores de riesgo ya explicados, en especial los orientados a la preservación de factores protectores y soporte psicosocial. Tenemos la prevención primaria, que incurre en la mejora de la práctica médica mental y su promoción como parte del plan de bienestar integral. También tenemos tanto la prevención secundaria como la terciaria, que abordan tratamiento y seguimiento de la demencia según su tipo, por los síntomas diferenciales y la evolución crónica particular según el paciente, según cada paciente, chicos. Y al final tenemos la prevención cuaternaria, de la cual se describe por medio de la vigilancia epidemiológica, chicos, ¿no? Y ya con esto, yo con lo expuesto, yo me despido. Espero que esto sea de su agrado y sea de gran ayuda para su presencia de chicos y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.